Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran todas y todos en este hermoso universo? Soy Claudia Nustas y hoy traigo un tema que me pidió una amiga que quería que le hiciera un video hablando de, ¿qué creen? Tarán, 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 de las cuñadas metiches. Las cuñadas envidiosas y pues ya hace mucho tiempo que quería hacer este video y ahora que fui a México y en México no hay mucha señal, no tenía tiempo de ir, subir al cerrito y agarrar buena señal. Allá hay señal para mandar textos o para hacer llamadas, pero para meterte al internet, para las redes sociales y todo eso, pues no hay, pues no hay mucho internet, no hay más bien nada de internet. So, allí en mi pueblito es como están los cerros alrededor y el pueblito está en medio, en un hoyo. So, pues cuando ya regresé y que venía ya pasando ya a Estados Unidos, entonces mi teléfono empieza como a revivir. Entonces tenía muchos mensajes, pero uno en especial que me llamó mucho la atención porque era como diciendo, guau, pues me tocó hablar de las cuñadas y pues lo siento mucho. Lo siento mucho, cuñaditas, pero para mí, mis seguidoras son mi mejor fuerza para seguir en este medio hablando de lo que son las cuñadas. Y pues mi amiga dice que ella tiene problemas con sus ex cuñadas y pues yo pienso, ok, son tus ex cuñadas y todavía siguen ahí metiéndose en tu vida. Pienso que no es justo. No es justo que después de que ya ni siquiera estás en el matrimonio y aún así te siguen molestando, siguen metiéndose contigo. Y pensaría yo que a lo mejor tu divorcio pudo influir mucho en que tus cuñadas siempre estuvieron ahí metidas porque los hombres son, Dios mío, nunca los acabas de conocer y yo pienso que cuando tu esposo está siendo influenciado por las hermanas, pienso que a veces no te dice para no hacer problemas, pero a él se le queda en su mente cosas que ellas le dijeron. Los hombres son muy, olvidan, pero siempre tienen algo ahí, siempre están no siendo sinceros contigo, no llevándose bien o simplemente siguen, siguen ahí junto a las hermanas porque las hermanas hacen creer que están a favor de ellos. Mientras los hermanos se dejen ser manipulados por ellas, siempre los hermanos como que, ay, mira, te cuento esto, te digo esto, pero, ay, hermano, yo te quiero mucho, yo te amo, yo te aprecio por algún interés. Nunca las hermanas van a estar ahí con un hombre que no les proporcione nada. Siempre van a estar para que el hermano las ayude o para que el hermano las escuche lo que sus maridos no las escuchan. Esas mujeres, esas cuñadas metichonas, yo pienso que sus esposos las tienen tan abandonadas que se agarran de sus hermanos porque les falta algo que no tienen con los esposos. Entonces, los hermanos los agarran, los atrapan y, pues, son las consecuencias de muchos divorcios, principalmente las cuñadas y las suegras. Dios mío. Y, pues, amiga, que me estás escuchando, me hiciste fuerte para poder hacer este video. Hace mucho tenía ganas de hacerlo, pero a veces por tenerle consideración a tu esposo, a tu esposa, no hablas, te quedas callada. So, yo te entiendo, amiga, perfectamente. Y voy a hablar y decir, hay cuñadas buenas y hay cuñadas no tan buenas. Hay cuñadas metiches, hay cuñadas no tan metiches, pero eso sí te digo, amiga, todas, estando juntas en la misma casa, son un nido de víboras. Eso sí te digo, experiencia vividita. Son un nido de víboras. Estando todas juntas, si una te echa habladas, la otra no te va a defender, la otra no se va a poner de tu parte y simplemente no se va a poner de tu parte porque en sí creen que la otra hermana que te está echando habladas, ¿sabes qué? Piensan que tiene razón. Son juntitas, son víboras, víboras todas. Eso sí te digo, amiga. Tú a lo mejor perdiste tu matrimonio por el motivo que haya sido, pero pienso que ahorita esas cuñadas no tienen ningún derecho en seguir metiéndose en tu vida y tú seguir mortificada por ellas. Si tú, cuando empezaste ese matrimonio, esa relación con ese hombre que estabas y no pusiste un alto, y te lo digo en mi experiencia vivida, si tú no pones un alto, amiga, cuando estás en una relación así, que las cuñadas siempre están arriba de tu esposo, que tú permites que ellas siempre estén ahí metidas, en cualquier forma, de cualquier forma, si las cuñadas están encima de tu esposo y tú te dejas para ellas mucho mejor. Pero el día, el día, amiga, que tú te decides a ponerles un alto a esas mujeres metiches, esas mujeres metidas con los hermanos, ahí se acaba la mujer que eres, la mujer que ahí nomás te ven, así como la esposa del hermano adorado, la esposa del hermano cariñoso, el hermano que ayuda a los padres, entonces te das cuenta y tú, pareja o tu expareja, ahí se va a dar cuenta cuando tú, como mujer, empiezas a defenderte, empiezas a hablar, ahí cambia la cosa, ahí se les acaba su chistecito porque se vuelven víboras, sacan las uñas, después de haber sido las íntimas de tu esposo, de tu exesposo, ahí se les acaba el trono. Cuando tú decides defenderte y hablar lo que no has hablado en muchos años o en mucho tiempo, cuando les pones un hasta aquí, o sea, hasta aquí de que, hasta aquí ya me hartaron, ya me harté, entonces es cuando no lo soportan, no lo digieren, no digieren lo que han hecho, año tras año, cosita tras cosita, ellas, cuando tú se los avientas en su cara, no lo digieren, no lo pueden digerir y quieren seguir allí como haciendo la guerra, haciendo la vida imposible. Y amiga, muchas gracias por tu comentario que hiciera el video. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy lamentable vivir con hermanas de tu esposo, metichonas. Es algo horrible, horroroso. No sé cómo aguanté mucho tiempo, tal vez porque yo vivo muy lejos, muy lejos de ellas. Si hubiera vivido cerquitas entre tanta víbora, híjole, la verdad, yo creo que no me miraría tan joven. Yo creo que estuviera, pero más corajes aún, más preocupaciones, más, no sé, uno se decepciona, uno a veces quiere el divorcio. Uno prefiere, creo que, alejarse del hombre con el que está casada para no seguir teniendo mortificaciones. Y hay otro punto que es muy, muy importante. Creo que se me va a acabar el video. Yo quiero subir este video al YouTube y creo que ya van 10 minutos. Me faltan 5 minutos. Estoy haciendo yoga para poder controlar mis emociones porque cuando me recuerdo todo, digo, oh my gosh, ¿cuánto aguantamos nosotras como esposas a las cuñadas y cuánto aguantamos a nuestros esposos o ex esposos? ¿Cómo los aguantamos? La verdad, ¿cómo les aguantamos tanta injusticia? Yo digo, yo estoy feliz que mi marido ayude a sus padres que en lo que pueda ayudar, ayude. Sí, pero no como una obligación, no como por estar ahí que es tu obligación, tienes que ayudarlos. No, que lo ayude cuando él pueda. Pero de eso, uno, como mujer, es lastimada. ¿Y saben por qué? ¿Por qué uno como mujer se lastima? Porque muchas veces nosotros en el matrimonio tratamos de ser mujeres ahorrativas, mujeres que nos gusta ahorrar y proveer al matrimonio. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú paras de comprar algo para ti, ves algo bonito y dices, ay, cómo me gustaría tenerlo, ay, si yo pudiera, pero no. cien dólares es mucho dinero para unos zapatos. No, mejor voy a la Payless o voy a una tienda barata y me compro unos zapatos de diecisiete dólares. Sí, no, es que hay que ahorrar en el matrimonio. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando ocupan algo, cuando los padres de tu esposo ocupan algo, cuando las metiches de tus cuñadas les hablan a los maridos y cuando ay, es que ay, pasó esto, pasó lo otro, ¿qué pasa? Tu marido así, así, pero inmediatamente, doscientos, trescientos dólares para la familia. O sea, ahí es donde uno como mujer, por si muchos hombres no se han dado cuenta o no, o no quieren abrir los ojos a por qué muchas de nosotros como esposas, mujeres alrededor del mundo, no estoy hablando simplemente de mí, estoy hablando general, porque pláticas con mis amigas, la mayoría de mis amigas pasan por la misma situación. ¿Y qué pasa? A tu esposo no escatima en mandar dinero que para la familia, que porque pasó algo que, ah, pues es que las cuñadas meten tanta cizaña, lo hacen ver, ay, es que, ay, mi papá, mi mamá, ay, es que, ay, pobrecitos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? tu marido manda el dinero para México? Y perdónenme, perdónenme todas esas personas que se ofendan, pero es la forma de pensar de muchas y miles de mujeres que vivimos aquí en los Estados Unidos. es muy injusto. Es muy injusto, muy injusto porque mucha gente piensa que en Estados Unidos se recoge el dinero así, con la escoba. ¿Y saben qué? la vida no es así. Pero lo más lamentable y triste de todo es que ni tú por hacer la buena esposa, por dejar que tu marido ayude a los demás, ni aún así te puedes ganar el cariño de tus cuñadas. Es tan lamentable vivir una vida así y por eso te entiendo, amiga, y por eso me animé a hacer este video. Porque me di fuerza y valor por las injusticias después de que tú te defiendes. Después de que tú te defiendes eres de lo peor. De mí se burlan. Hasta de mis videos que hago hablando de la enfermedad de mi esposo dicen que híjole que no debería estar perdiendo mi tiempo. Que debería mi esposo llevarme a otro lugar. Pero pues ni modo, ni modo. Si quieres seguir casada, amiga, recuérdalo. Si quieres vivir casada, todas las que me estén escuchando que estén casadas, si quieren vivir casadas, aprendan a defenderse de las cuñadas. Hay cuñadas buenas. A mí, a mí han tocado cuñadas buenas. Cuando yo estaba enferma, una de mis cuñadas vino. ¡Gracias!